después de una rosa blue deluxe deja pasar un lapso de tiempo y firma contrato con universal donde comienza su nueva etapa y edita gloria su primer disco homónimo o sea sólo llama gloria y con una discográfica grande es también editado en argentina la diferencia de este es la edición deluxe y hay una versión estándar la diferencia es que no trae la canción esa hembra es mala y que aparte trae unos vídeos para ver en la pc de me río de ti nada del otro modo esa es la diferencia fundamental y la tapa obviamente que están saltando de distinta forma con este es gloria la primera canción que salió este disco fue esa hembra es mala de la novela teresa pero el disco salió un tiempo después creo que un año después el primer corte difusión fue me río de ti contiene 14 temas todos compuestos por gloria fuego con fuego me río de ti sobrenatural no algo así que la hace con paulina rubio vestida de azúcar uno de sus más grandes nuevos éxitos una balada romántica puede ser amor cambio y fuera la noche y ahora te sorprendes despiértame qué decisión tan fatal fan recostada en la cama y esa hembra es mala realmente este disco es contenedor de éxitos porque un tema mejor que el otro de su primera época tu ángel de la guarda considero que es el mejor disco de su segunda etapa gloria creo que es el mejor el interior es el disco tiene con esto para mensajes de texto bueno agradecimientos dios mío gracias gracias porque aquí a tu lado la mañana se ilumina la verdad y la mentira es un disco mucho más producido con sesión de fotos las letras un gran éxito y un disco muy esperado también con la edición estándar y la edición deluxe tiene también muchísimos cortes de difusión de este disco como 5 me río de ti la noche vestida de azúcar cual más fuego con fuego también bueno esos cuatro en realidad y esa hembra es mala también que es conocida por la novela pero los demás temas están buenísimos qué pena que no salió no algo así como paulina me encanta esa canción esto es gloria del año 2011